Presento al señor Juan y su hijo Kevin. Ellos viven en Huancay. Juan es agricultor de papas de pequeño gracias a su familia. Y Kevin tiene 11 años y está en sexto grado de primaria en la Escuela Nacional. Juan vende sus productos en el mercado mayorista para mantener a su familia. Sin embargo, hay algo que pone en riesgo su negocio y el bienestar de la familia. Él es informal. ¿Sabías que en el 2015 el 73% de la población económicamente activa trabajaba en el sector informal? Eso significa que no contribuyen al desarrollo de la sociedad, por ende el país. ¿Qué pasa Perú? Mejor dicho, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué país le estamos dejando a nuestros niños? Estamos seguros que los niños son el cambio que el Perú necesita. Ellos son los futuros empresarios del país. Hoy nace Tánica, Talleres para Niños por el Cambio. El Ministerio de Producción toma acción y realiza una convocatoria de los recién egresados de cada departamento de todas las carreras. ¿Por qué ellos? En los últimos años, las probabilidades de que los recién egresados consigan un trabajo son muy bajas. Esta es una oportunidad para que se capaciten, aprendan y ganen conocimientos que los ayudará a lo largo de su vida. Y al mismo tiempo, aportan el desarrollo de su departamento. Los interesados deben tener habilidades comunicativas y pasar exámenes físicos y psicológicos. Una vez seleccionados, serán capacitados en todo el proceso de crear una empresa. Conocerán el paso a paso para formalizarse con un enfoque en el sector MIP. Después de darle las herramientas necesarias, los nuevos mentores volverán a su ciudad natal para dictar clases en colegios nacionales. Se espera que los colegios privados se interesen y repliquen la iniciativa. Cada sesión del taller tendrá un objetivo en particular. El primero es descubriendo a mi mini empresario. El segundo es creando. El tercero, formando. Y el cuarto es la feria de mini empresa, a la cual se invitará a los padres para que participen de la experiencia. El impacto que se espera a largo plazo está asegurado. Los niños serán los futuros empresarios del país. Si ellos ya conocen el proceso de creación y formalización de una empresa y de pequeños, ya tienen una ventaja para empezar como formales. En consecuencia, se va a reducir la informalidad. Después del taller, si Kevin quisiera emprender en un futuro o alguna persona cercana a él, él tiene las habilidades y conocimientos para lograrlo. El efecto también podrá darse a corto plazo. Kevin tiene solo 11 años. Como todo niño, es curioso y no tiene miedo a preguntar. Imagínate qué va a pasar cuando Kevin pregunte a sus padres si son formales. Además, la cuarta sesión del taller tiene la finalidad de que los padres experimenten la formalidad a través de sus hijos. Tánica reconoce el rol de los niños en la sociedad. Ellos son canales de información para los padres y promotores de desarrollo para el país. Confiamos en el programa. Confiamos en los niños. Confiamos en el Perú. Tánica. Talleres para niños por el cambio. Tánica. читa. Tánica. Gracias.